Ya ha salido el fanfilm de Shadow the Hedgehog y efectivamente puedo confirmarlo, si es cine. Bueno gente, ya finalmente ha salido el fanfilm de Shadow the Hedgehog como bien acabo de mencionar y la verdad es que tengo varias cosillas que decir sobre este fanfilm en general, me parece que es, vamos, parece mentira que un fanfilm tenga esa calidad teniendo en cuenta lo que teníamos en la época, que a ver para la época estaba bien, pero creo que es un proyecto que sorprende al final en ese aspecto porque parece mentira que se haya llegado a crear algo así. Y eso gente, que voy a daros un poquito mi opinión de lo que yo creo que es este fanfilm, la verdad, que en general yo pienso que está muy God pero como no, voy a profundizar un poquito porque simplemente decir, esta God no tiene ningún desarrollo y aparte es súper aburridísimo. Así que ya sin nada más que decir gente, comenzamos. Yo la verdad es que recuerdo ver los posters y tal de lo que es este fanfilm en sí y anunciarse y en verdad yo ya le tenía muchas expectativas porque es lo que vendría diciendo antes. Los fanfils de la época eran cosas como esta que claro, estaban bien para la época pero digamos que no eran la gran cosa, o sea, me refiero, no tenían mucha profundidad, no trataban realmente de contar una historia tan bien como por ejemplo lo hace este fanfilm porque sin duda, sé que lo que hace muy bien este proyecto es en el cómo cuenta la historia, la verdad. A mí por ejemplo lo que es el final, que ya hablaré de eso un poquito más adelante, me pegó muy fuerte porque si bien es cierto que lo que es la historia de María y Shadow realmente no tienen un gran desarrollo porque al final son 25 minutos, creo que esta película sí que sabe aprovechar el ritmo bien de modo que no se hace muy aburrido y más o menos puedes desarrollar bien la historia porque claro, a lo largo de la película pues tú puedes ver escenas antes de que se levantan, que desayunan, que se lavan los dientes, no sé qué y un poquito cómo viven su día a día en lo que es el arc. Leí algo curioso que también me gusta bastante, es el cómo tratan en sí lo que son las zapatillas de Shadow. Me mola eso de que como está basado en Sonic la película, aquí los zapatos no los tenga desde el inicio sino que luego se los dan y luego la secuencia esa en la que los prueba y tal, la verdad que también tengo que decir que está chulísima pero eso de que los zapatos sean los que les da digamos ese impulso, me parece una idea curiosa y me gusta mucho cómo adaptan en general ese tipo de cosas en este film, que eso es otra cosa. Me gusta bastante cómo adaptan todo el tema de los juegos y tal y de Sonic Adventure 2 aquí todos los elementos como las emeraldas, lo que es el caos en sí, los poderes del caos y lo que son los propios personajes creo que también están adaptados de una forma bastante curiosa, ¿no? Sobre todo esa interpretación de los personajes reales, es decir, vamos, lo que es Geralt, Robot, Niggio, María creo que los actores no solo que en maquillaje y en vestuario se parezcan bastante sino que creo que en general actúan bastante bien y creo que también les dieron una caracterización bastante buena de modo que efectivamente yo me creo que estos personajes realmente son los del juego además de que, ya os digo, es brutal especialmente. La escena esta en la que sale Geralt Robot, Nigga, ahí ya atado en la prisión por el tema de liberar a Shadow y cómo le desea a la humanidad lo peor por haber matado a su maldita nieta. Hostias, es que yo no soy mayor fan de Sonic Adventure 2, pero es que esto es tremendo, o sea, esto es peak completamente. Y hablando un poco de la música, por cierto, que no he hablado de la música y me parece muy importante algo que también me gustó mucho es el enfoque ese que se le da a la canción Broken de Signs of a Divine Mother que es básicamente un tema eliminado de lo que es el Shadow of the Hedgehog que se iba a utilizar pero que nunca se iba a utilizar. Esto es algo muy personal, pero a mí me gustan mucho las canciones eliminadas de Shadow of the Hedgehog en general me moló bastante eso de que se utilizase y tal, yo creo que en general la música está también bastante bien utilizada en general. Otra cosa que también me gusta son los enfoques de la cámara y tal y el cómo se enfoca un poco todo cómo Shadow mira al espacio con María, ¿no? Como diciendo, algún día estaremos allí. Y es precisamente lo que le dice María, puede que hoy no, puede que mañana tampoco, pero algún día iremos, ¿saben? Ese tipo de escenas la verdad es que me gustan mucho cómo están enfocadas y cómo están contadas molan mucho y casi que parece mentira que es que esto sea un fanfic, de verdad. Y sí que suena muy fanboy, gente, lo siento mucho, si suena muy fanboy no, encuentro muchos errores a este fin pero es que, ay, siendo un proyecto de un fan realmente es que sorprende. Siguiendo hablando un poco de la historia de unas cosas que también me gusta bastante es el cómo hacen todo eso de cómo controlar a Shadow o el poder del caos y toda la cosa que me mola mucho, esas visiones que tiene, ¿no? Como que se corrompía, ¿no? Con el poder del caos y tal. En general, cómo se muestra todo eso con la electricidad y tal. Y cómo cuando está como nervioso o siente miedo, básicamente se altera sus propios poderes. Hago mención especial, obviamente, de la escena final, de cómo ahí Shadow sí que está súper alteradísimo y podemos ver esto claramente. O cómo, por ejemplo, cuando disparan a María en el final, justo en el frame en el que disparan todo se torna en blanco y negro, excepto lo que es el color rojo de Shadow. Eso me moló mucho. No sé exactamente qué significado tendrá realmente. Igual solamente es algo para darle más dramatismo, pero la verdad creo que en general está muy guay cómo hace ese tipo de cosas. Porque aunque no le encuentre un significado real, cumple con esa de dar dramatismo, de saber que literalmente el mayor vínculo que ha tenido Shadow se ha ido en un instante. Luego en la siguiente escena, a veces Shadow destrozado en la cápsula. Prácticamente la única razón que él tenía para vivir, bueno, su mayor motivo para vivir era estar con ella realmente. Y su mejor amiga simplemente se fue, sí, sin más. Por la avaricia de Gan de tener que tener un arma militar creada en un momento exacto, Dios. Yo, por ejemplo, viendo estos eventos de esta forma, la verdad, se justifica aún más lo que vendrían siendo un poco los actos que hace Shadow en su propio juego y tal, y lo de tener ese debate de o matar a la humanidad o de tenerle asco a la humanidad, sobre todo en ese juego, obviamente, porque ahí Shadow es demasiado edgy. El caso es que siento que va un tira un poco más a Shadow de Hedgehog, pues por eso. Porque parece que quieren darle más enfoque a que la humanidad realmente fastidió, no solo a Shadow, sino a llegar al rolón. Y que si bien son cosas que realmente prácticamente van de la mano, yo siento que todo va un poco más enfocado en ese lado de odiar a la humanidad y tal. Y bueno, y hablando un poco de lo que es el CGI, aspectos técnicos, si bien hay veces que la transparencia, cuando Shadow, por ejemplo, tiene que cargar a María y tal, como que se nota que más o menos intenta que no se note demasiado ahí, que es un chroma key, obviamente. Está bastante bien logrado, en verdad. Como que clipea un poco el personaje, ¿no? Como que se ve un poco transparente o no. Pero en general son cosas muy menores y teniendo en cuenta que es una producción hecha para YouTube, pues hay que decir que está realmente bien, en verdad. Hay otra cosa que me gusta mucho que se adapta en lo que es esta película, es cómo funcionan los anillos inhibidores, porque Shadow desde un inicio no los tiene. Y luego Gerard Robonic básicamente lo que hace es crear esos anillos, no los daños inhibidores, para precisamente controlar el poder. Vamos, que no se altere, porque claro, lo que pasa en la película es que Shadow en muchas ocasiones se altera por el poder del caos, ya que no es capaz de controlarlo. Pero aquí lo que hizo Gerard Robonic es crearle, como bien digo, estos anillitos para que se los colga y básicamente de ese modo pueda controlar el caos. Es bastante interesante cómo introducen este tipo de elementos, de una forma que a mí me parece bastante interesante, porque yo nunca lo había visto así. O sea, evidentemente, sí, es para bloquear el poder de Shadow y la única vez que vemos a Shadow quitar sus anillos en Sonic 2006. Pero no sé, nunca lo había pensado y me parece muy curioso cómo adaptan este tipo de cosas. Algo que al menos yo noté es que parece que intentaron darle un lado bastante humano a Shadow del palo que al principio era feliz, no estaba con María y tal y toda la cosa, y él sí tenía la intención de realmente ser bueno y de ayudar a la humanidad y toda la cosa. No solo porque se lo habían inculcado, sino porque la propia vida en sí le hacía ver que eso era lo bueno, ¿no? Y me gusta mucho porque siempre como que se te da a entender eso para que luego simplemente en un instante, como bien he dicho antes, se lo arrebatan todo o lo único que para él le importaba realmente. Y me mola mucho porque es como que te tratan de dar a entender lo que estoy diciendo, que Shadow es muy humano en esta película, que tiene sentimientos y él realmente solo quería lo mejor para todos, pero especialmente lo mejor para María y... A lo que me refiero es que básicamente se podría decir que me parece una muy buena interpretación de lo que se ha dado aquí. En verdad es que es muy triste y yo a mí esto se me salta la lágrimas y todo eso de pensarlo. Y me refiero, está muy bien contado. Algo que sí no me gustó mucho, la verdad, de la película, que aunque no me parece un defecto en sí, sino más algo personal, hay una escena en la que básicamente ya vienen los soldados de Garno a por él y entonces en un momento le apuntan y Shadow básicamente hace... Ni de coña, tío. Sí, efectivamente tengo esta pistola solo para hacer esta broma que pensaban. Y bueno, realmente no es en sí que me moleste como tal eso. Simplemente siento que en esa escena se podría haber aprovechado más o haber desarrollado más esa cosa de... No, Shadow, nosotros no, que es lo que le dice María, ¿no? Que ellos no hacen daño a los demás. Porque, no sé, al menos parece que Shadow, el cabrón, realmente le iba a hacer así. ¡Pum! Y mandarlo de la vida, vamos, banearle de la vida por completo. Y es una pena que eso realmente no se haga en ningún momento. O sea, o sea... Y es una pena que no se explorase un poquito más eso. Pero bueno, entiendo que no iba mucho al caso y de todos modos ya como que se está acabando el tiempo de la peli en sí. Es como un ya... Se va a acabar esto, ¿eh? Hay que continuar, pero ya. Pero bueno, gente, antes de terminar el vídeo voy a hablar un poquito de lo que es la escena post-creditos. Así que bueno, si no queréis saltaros la escena post-creditos y si queréis directos al final del vídeo, pues saltaros a este minuto que aparece en pantalla. Y hablando así un poco de la escena post-creditos, podemos ver a Shadow mirando al horizonte desde un edificio en la ciudad cuando de repente un ser aparece y efectivamente le dice que no le han contado, digamos, toda la historia. Y efectivamente, gente, ese es Black Dome, obviamente. Y claro, yo con esto entiendo que una de dos, o efectivamente como es una especie de epílogo a Sonic la película, tres, o que realmente quieren hacer una continuación de esto. Porque, a ver, a mí al menos me ha generado mucho hype eso y después de lo bien contado que está todo, hostias. Pero bueno, gente, ya creo que ya no tengo nada más mucho más que decir. Más o menos creo que he dicho un poco todo lo que opina la película. La verdad que tengo que decir que es un corto increíble. Parece mentira que algo así haya podido existir y se haya podido hacer tomando en cuenta cómo eran los cortos antiguamente, ¿no? De Sonic. Os recomiendo verosla. Lo malo, eso sí, es que no está en español todavía. Sergen Sega Sonic parece que quiere traer esta película al español doblada. Pero por el momento la única forma de verla es o en portugués o en inglés. Así que, en fin, también me tocó verla en inglés, obviamente. No hablo portugués, ni pedo. Y ya os digo, si no la habéis visto y podéis verosla porque sabéis inglés o portugués, os recomiendo mucho verosla. Creo que merece mucho la pena. Y como digo, me parece que es una muy buena adaptación a lo que son los eventos de Sonic Adventure 2 y de Shadow the Hedgehog. Y la verdad, me creería que hiciesen algo así para Sonic 3 la película. Obviamente no van a ser 20 minutos de explicar todo eso. Hasta yo diría que lo mejor sería que la propia película empezase con algo así. Con un resumen de todo esto y hablando un poco de la creación de Shadow. Pero bueno, ya lo veremos. En fin, gente. Ya sin nada más que decir, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis que si queréis ver más opiniones, reviews así de cosas en general, de Sonic y toda la cosa, podéis darle a like a este vídeo y suscribiros para no perderos más contenido como este. Y bueno, ya sin nada más que decir, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!